¿Necesitas herramientas? Vení a Ferretería Central. Todo lo que se te ocurra y más lo vas a encontrar acá. Y escuchá bien, porque de Yapa te podés ganar un Nissan March 0 kilómetro. Herramientas eléctricas y a batería. Milwaukee, Metabo, Stanley, Towel Empaggio, Golbex y mucho pero mucho más. Herramientas manuales Tramontina. Martillos, macetas, pinzas, tenazas y todo lo que puedas necesitar. Además para la obra, hormigoneras, palas, carretillas y todos los elementos de seguridad. ¡Feliz cumpleaños Ferretería Central! ¿Ustedes? Sí que saben. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666, Durazno.